muchos años trabajé muchos años ahora me toca y mañana es o sea que mañana te toca aquí mis compañeros pero tienes que ir a que te despidan la casa y otra cosa que dicen estas bichas y bichos que no te creen es que tener una un salón de belleza estoy acabado ustedes me van a dar pisto yo lo único que te puedo decir de que el día que termine el evento si las bichas te tiran de un solo para afuera del canal la misma noche te puedo dar donde dormir ahí en mi casa ya me quiere hacer la invitación porque me vaya con eso porque viene la jenny la alondra yo ya veo a nando todos los días en la mañana poniéndose el suero ahí ya me he escuchado que donde comen uno comen dos y donde comen dos comen tres yo creo que siendo yo una persona generosa cuando sea grande yo te dije así no querés ni modo yo te imagino dando a la casa aquí y perdiste para el corredor elano pero te puede llevar a la esquina y la madre le quiere te imagino este es que le va a caer conmigo y la noche como a las 9 y el 6 boom 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 ¿no? 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 en el carro y que nosotras no íbamos a ir adelante y que le lea no este lugar es mío con mi amor y no es nada eso y no es nada eso y le agarra la mano así y van a tomar una pregunta y esto que no se los reclamó no pero no Ahora todos van en pareja porque ahora no le damos la mano a nada, no le damos la disidencia. ¡Ahhh! La agarré, pero porque venía un carro y como se acaba de jugar de ello, iba de un solo río. ¡Eso se aperta! Eso es el mandilón que está dando la explicación de por qué es esto. ¿Por qué le hacen, niño? Hablen, antes queríamos... No, pero Jenny, no se preocupe, que iba manejando y mandé la norma en medio a Jenny. ¡Como! Mira, Nayeli, no. Tiene donde agarrarlo está Nayeli, oye. ¡De todo! Va a creer que ella, cuando va aquí, con la boca de Dios. ¡Ah! Cuando veníamos, y oye, mi nieto, y que está bien, que nos la han mandado, que nos van estudiando. ¡Ajá! Me había dado la voz de camarada. Pasiva, la foto era mandada. ¡No, no, no! Mentalmente, meditando, meditando. ¡Sí! Sí, íbamos estudiando cuando íbamos de aquí para allá. ¡Ah, de aquí para allá! ¡Sí! 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 ¡Cállense, men! Pues sí, pero, 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 ¿quién nos va a manejar? En la cama de Kitty. ¡No es porque es ilusión! Yo ahí porque no tengo ganas de pelear, ando así. ¡Ah! 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 Pero preguntaba a quién la manejaría, ¿ok? Que sea alguien, pues sí, va, que ya a ver. Eh, pues sí, vaya, entonces... ¡Ah! ¡Kili! ¿No te duermas, papá? ¡Mijos! ¡Mijos! Vaya, entonces miren, aquí la, 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 la muchacha, la muchacha que nos anda visitando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Allá está. Allá está. No me acuerdo de ella. ¡Mamá Ashley! ¿Cómo se llama? ¡Catherine! 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 Hace día había, se había, había estado textando con Nani y con la sirena, creo yo. Y dijo que cuando viniera, quería que hiciéramos una comida con toda la plaza. ¿Tú sabías que ella llegue? Así que hace como, hace como, como dos semanas, tres semanas o más quizás. No, como dos semanas. Como dos semanas. No, pero antes también había también dicho, creo que a Puey lo había dicho, ¿no? ¿A usted no? A ZAPO. A ZAPO. Ajá. Desde hace día, había, había ahí por cel, esto es para la comida cuando llegue. Así que mire, aquí está esta comida, gracias a Katherine. Ella me dijo, suegito como ustedes, como ustedes cuando están conmigo, ponen a caíta. Así que, yo quiero que comamos. ¿Qué cena? Se nos pega, la Karen. Y ella lo hace pues. ¿Quién? Pues la, con la ida al Sábado, 4K y... ¿Quién? Y ella, ella, ella lo hizo pues. Así, así, mándemelo al LIC. Qué bonito, LIC. ¿Otra vez? Otra vez aquí. Pues esta es mejor que nosotros. Pero yo no puedo hacer eso. Y eso, y eso, que ella no va a casa. Mire, y hace las tomas bien bonitas. Ah, mire, y esa tiene más estable el teléfono que la ves y ve. Ajá, mire, hace las tomas bien bonitas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! ¿Quién quiere comer? ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 Ahorita que coman lo que quieran, me he hecho el calladito y todo eso. Pero la venganza va a ser riquísima la que les tengo. Bueno, mentira, vayas a comer, sí. ¡Gracias! 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 Entonces, otra palabra es que digan y hagan lo que quieran ahorita. Ahorita que hagan lo que quieran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es la víbora! ¡Después va a ser tu momento de brillar! ¡Esta es peor que la víbora que venenó a la manzana de Adán y Eva! ¡Pobrecita! ¡Por qué? ¡Esta es la que me buscan! ¡Ya te pido que ella es la que me buscan! ¡Sí, sí, sí! ¡Está como carrapata en esta película! ¡Gracias! 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 ¡Estamos arreglando con el mini! ¡Ajá! ¡Así queremos dejar de limpio! ¡Ajá! ¡Misión! ¡Y hacer una entrada de aquel lado así, como está así! ¡Como la vez! ¡No! ¡No! Yo estaba hablando... digo... se le cumplequeñabas de ser blanco por una berga... no he... no he... porque no trabajo y ya no me hago el victimario! comoめて su bella el nombre está más grasa que y así y así gracias es probable y le va a haber ensayo ahora pero cuando está temprano le puse yo a la una me mandó un audio buenos días me dice a la una de la tarde buenos días camaro me dice si va a haber ensayo ahora me imagina usted ayer el carro y toda la cosa a esa hora que yo fui el chulo estaba en la terraza diciendo buenos días a todos y era como a la una y dando buenos días es que hay que aprovechar el día hay que dormir porque el cuerpo lo necesita de chivón le dijeron gracias a kathy muchas gracias que dijo mientras otros así para adentro y la dicha voz muchas de las picas de fina vos pensaste que un restaurante gourmet y vamos a ir había huevitos que lo que comemos los pobres huevitos frijolitos platanito esto no se me antoja dijo yo porque he subido de peso hamburguesa no dije yo mejor me voy a probar el vestido si se quieren ustedes lo único que delante de todo el público le agradezco que me dio almuerzo muchas gracias gracias a usted que usted le dio almuerzo porque de parte de él nunca habrá levantado a cocinar porque cuando yo lo viva que pueda agarrar otra vez comida que cuando ya me levanté no había nadie aquí no había que comer nadie mejor coman en paz hagan el amor y no hay guerra recuerden y el próximo vídeo comienza lo bueno ves y prepárense ves y alejandra y ahora creo que hasta la jocelyn le entra al club de los odiados por que ayer estaba viendo esos vídeos de esos huevos y viste que me guardan gracias por recargarme para la suya que la mía entonces bueno yo salí que la gente que nos queremos se acabó